Bueno mis amigos, bienvenidos nuevamente al canal Unabarrete 7K En esta ocasión quiero mostrarles acá como, vamos a poner un chimol Estoy usando esto, esta tijera es super fácil Ahí tiene marcado todos los desniveles Desde el 45 que está aquí Aquí tiene el 15, el 16 y medio de 120 grados El de 60 grados, el de 66 como lo quieran, el 45 ¿Verdad? Pueden ver las medidas que están aquí Con esto es fácil y rápido cortar el chimol Este es el 45 que voy a usar acá Super fácil y sencillo Lo voy a mostrar así, espero que lo vean Ahí está Bien fácil Y lo mismo se hace de aquel lado Aquí la medida Vamos a ver como está aquí Voy a ir puesto aquí Y recorre aquí Esto es lo que estamos haciendo acá Puse el chirroco acá y ya tiene textura Y pinte y ya, ahí está el parche Solo quería mostrarles estos, esta herramienta que es bien sencilla, fácil de usar la verdad En vez de, en vez del serrucho Verdad, solo quería compartirles esta información Espero les guste Para que si no hay corriente o electricidad en algún lugar que vayan Si tienen que usar el serrucho, lo hacen acá ¿Verdad? Pero, de todas maneras se va a necesitar la energía para siempre clavarla Pero si andan una pistola de batería Pues, esa pueden usar Pero, quería hacerle énfasis en esto Esta herramienta Esta tijerita Bien fácil de cortar Gracias mis amigos Espero que les sirva esta información Por el que no sabe Y los vemos en un próximo video Hasta pronto